choferes y pasajeros. Cuéntanos, Thalía, te cuentas en ese lugar. Así es, compañeras, información en vivo desde el Distrito de la Victoria. Estamos viendo entonces en este momento al personal del MINSA que está realizando las pruebas rápidas en esta estación del Metro de Lima. Vemos a las personas que estaban en sus asientos, pero ya hay un reporte a esta hora de la mañana de cuántas pruebas se han realizado y cuántas han dado positivo. Se trata de pasajeros, en realidad son pasajeros que se movilizan en la línea del Metro de Lima y al bajar se les ha ofrecido esta posibilidad de hacerles la prueba. Algunos de ellos han accedido, nos mencionan que hasta este punto 150 pruebas se han traído para realizarlas y nos encontramos en este momento con el ministro de Transportes y Comunicaciones para que nos dé el último reporte. Ministro, buen día. Estamos en vivo para Buenos Días Perú, por favor. Coméntanos acerca del último reporte, acerca de las pruebas que ya se han realizado, ministro. Bien, estamos ahorita haciendo un testeo de pruebas rápidas en la estación Gamarra. Tenemos 150 pruebas para esta estación el día de hoy y a la fecha hemos hecho de 90 pruebas que ya se han realizado y hemos identificado 24 positivos. De 90 pruebas, 24 positivos, en las cuales estamos haciendo este testeo igual aquí como en otras cuatro estaciones de la ciudad. En total tenemos 600 pruebas rápidas que se van a hacer el día de hoy a los usuarios en estas cuatro estaciones que son puntos de concentración de personas. ¿A los trabajadores de la línea del Metro también, ministro? Así es, a los trabajadores, a los usuarios y a los personal de conductores se les va a hacer en estos días posteriores en los terminales que son los patios. Ahora, tenemos algunas consultas desde estudio. Compañera, las escuchamos. Sí, ministro. Nada, felicitar por esta acción, por esa intervención que se hace, pero hemos visto hoy día en la mañana estuvimos en Puente Nuevo y la verdad es que estamos pasando en este momento las imágenes de lo que sucede en Puente Nuevo y si no fuera por la policía o los efectivos militares, la verdad es que lamentablemente la gente no guarda la distancia física, todos están desesperados por entrar al bus e inclusive los soldados tienen que bajar personas de los buses para que pueda cumplirse la norma. Esto no se va a poder hacer en todos y cada uno de los paraderos o qué estrategias se está contemplando desde el ministerio. Ministro, desde estudio resaltamos, resaltamos, resaltamos a nuestras compañeras el largo labor que viene realizando para mantener el control también, el distanciamiento y todos los protocolos que se recomienda, pero el día de hoy hemos estado en un equipo de Buenos Días Perú en Puente Nuevo y vemos la aglomeración de las personas, ¿qué medidas todavía hay por hacer, por implementar, ministro, desde su cartera? Esta semana vamos a iniciar una acción muy agresiva de concientización a las personas. Vamos a hacer una campaña publicitaria muy fuerte a efecto de crear conciencia en todos los usuarios. Justamente lo que buscamos es que las personas que hacen uso del sistema de transporte público cumpla con esas medidas de seguridad para salvaguardar, no solamente a ellos, sino también a sus familias. El distanciamiento social, el metro de distancia, usar mascarillas, no aglomerarse. Por eso es que nosotros hemos identificado a través de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao 32 puntos de concentración de personas donde vamos a fortalecer las actividades de fiscalización conjuntamente con los fiscalizadores de la ATU, con los fiscalizadores de los municipios y también con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Aprovechando, compañeros, también que nos encontramos aquí con la presidenta de la ATU. Buen día, señora María, coméntenos, por favor. Ahora hemos estado también temprano, muy temprano, en la estación Arriola. Vemos que ya se forman las redes colas, se ha implementado el horario de atención el día de hoy y mañana. Pero se informaba también que no está al 100% la capacidad de los vagones. ¿Qué medidas progresivas se van a ir implementando? Lo que estamos disponiendo es que los vagones salgan con una frecuencia mayor. Los coches salen en horas punta con tres minutos de tiempo espaciado. ¿Por qué no salen con seis? Porque lo que queremos evitar es la aglomeración de gente. Los vehículos, tanto de los vagones del metro como los vehículos de transporte público, no van a tener la máxima ocupación, sino que tiene que mediar un metro de distancia entre las personas. Por eso aprovecho para mencionar que hemos dispuesto a que a partir del día de hoy las empresas de transporte público puedan disponer que salga el 100% de su flota vehicular. Ellos ya están habilitados a que esto ocurra. ¿Y por qué decimos hasta el 100%? Porque además tienen que ocuparse de la limpieza y desinfección. La misma que tiene que ser programada también por la ATU. Vehículo que no se limpia, vehículo que no debe salir a circular. ¿Cuál sería finalmente su invocación a la ciudadanía? Sabemos que esto es un trabajo conjunto, no solo de las autoridades, ni solo de los ciudadanos. Hoy muchas personas han reincorporado sus actividades después de muchos meses de haber estado en aislamiento, lo cual puede representar también un peligro si nos subimos a un vehículo de transporte público y de nada sirvió este tiempo de aislamiento. La responsabilidad que tiene que poner cada persona en toda su conducta. El llamado es a no solamente darle aplausos a las personas que riesgan su vida todos los días a las 8 de la noche, sino con nuestra propia conducta. Saber que yo no puedo utilizar un vehículo informal porque puede haber COVID. Yo no puedo subirme a un vehículo donde veo personas paradas porque ahí puede haber COVID. Yo no puedo pegarme en las colas porque puedo contagiar el COVID. Acá esta guerra, reitero, la ganamos todos y todas, pero si uno falla, la perdemos. Esa es la responsabilidad que tienen que asumir todas las personas, las autoridades, el Poder Ejecutivo, todos estamos dando nuestro máximo esfuerzo y seguiremos haciéndolo. Pero cada persona también tiene que ser responsable. Vemos que incluso el pintado en los pisos que hace para el distanciamiento, no estamos acostumbrados, todavía nos está costando cumplirlo, ¿no? Sí, por eso es que ahora, por ejemplo, en Puente Nuevo hemos visto cómo hay una gran aglomeración de personas, pero también están ahí y van a seguir nuestro personal de orientación, tanto en la parte alta como en la parte baja del puente, para exhortar a las personas a que no pugnen y abran la puerta de los vehículos y se suban. Salgamos con tiempo. Si usted tiene que hacer alguna cosa impostergable, salga más tarde un llamado a la empresa privada. Por favor, organicemos el ingreso de nuestro personal en horarios diferenciados para poder bajar la presión sobre las zonas de alta concentración pública. Muchas gracias, ministro. Finalmente, por favor, le voy a consultarle acerca del transporte informal. ¿Qué medidas adicionales están tomando, ministro? El transporte informal no está permitido en la ciudad. Aquí está permitido el transporte formal, que cumple con todos los protocolos y de los cuales, por eso, la fiscalización que venimos haciendo en todos los puntos de aglomeración, pero también en todo el sistema de transporte urbano acá en la ciudad. Sí, Mabel, te escuchamos. Sí, tenía una pregunta para la señora Jara a propósito de lo que ella había mencionado, ¿no? Esta resolución que ha salido publicada hoy y que finalmente dispone que la flota salga ya al 100%. Las unidades tienen que registrarse en un link que, por cierto, ya está habilitado. Probablemente en la mañana, cuando intentamos por la cantidad de gente y la carga de Internet, no logramos ingresar, pero sí, está totalmente habilitado, lo acabamos de ver. Y entonces, las unidades se tienen que registrar en este link. ¿Qué pasa si es que no se registran? ¿Y cuál va a ser la metodología de fiscalización de las unidades? La consulta desde estudio, por favor, acerca de este link en el que tienen que registrarse los conductores. ¿Qué pasa si no se registran? ¿De qué forma también se va a fiscalizar, señora Marida? El aplicativo está a disposición de todas las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Estamos en un régimen de emergencia. Por lo tanto, pueden interrumpir el viaje si es que ellos detectan que los conductores no se han inscrito. Así es que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Solamente podemos salir para las actividades que son absolutamente esenciales. Ingresemos a los aplicativos, tengamos esa cultura de cumplimiento y un poco de paciencia y tolerancia también. Listo. Muchas gracias. Esa es la información entonces desde el Distrito de La Victoria. Adelante con ustedes en estudio, compañeras. Muy bien. Bien, Talía. Muchísimas gracias por la información. Entonces, ahí están los pasajeros aprovechando para tomarse las pruebas rápidas en esta estación del metro. Vamos a continuar.